Cuando Gareth Bale esprinta El campo se hace pequeño Un tipo que vive podi para la velocidad Estadio del Madrigal 105 metros de largo Bale coge el balón con 75 metros por delante para correr Suelta el balón pero rápido lo quiere de vuelta Una vez que lo tiene Duda entre soltarlo o demostrar quién es Bale Ese jugador que amaga Que calienta el sprint una vez Hasta cambiar el ritmo a la segunda Es entonces cuando el rival En este caso Bruno Tiene todas las de perder Como así ocurrió El centrocampista del Villarreal con todo Pero sale a iroso Bale Al que incluso se eleva el balón largo Y donde otros no llegan Él sí lo hace En una carrera de 75 metros Donde el galés a pesar de tener momentos En los que no esprinta al 100% Los hace en 9 segundos 30 kilómetros de velocidad media Picos de hasta 40 kilómetros por hora 9 segundos que resumen De lo que es capaz Gareth Bale Bueno pues un Gareth Bale Bueno pues nosọi nostra Gracias a la gente Buenos días